De Manga Mary Era señor de Manga Mary Candela venga de Luño Vara Tú y yo Un beso me dio marcado Lendo, talendo Una marina Caliendo pechada Un beso me dio marcado Lendo, talendo Una marina Caliendo pechada Un beso, un beso Comiendo sus caderas La vi caminar Un cuerpo como ninguna No puedo olvidarla Y a la hora que le gusta La plompa tablar Bailando en lo oscuro Vamos volando Era señor de Manga Mary Era señor de Manga Mary Candela venga de Luño Vara Tú y yo Un beso me dio marcado Lendo, talendo Una marina Caliendo pechada Un beso me dio marcado Lendo, talendo Una marina Caliendo pechada Un beso, un beso Un beso de marina Un beso me dio marcado La marina Imina La marina La marina La marina A la marina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!